Es verano y la noche se está poniendo fría, a lo lejos se ven dos enamorados comiéndose a besos, como fundiéndose en una sola vida, te recuerdo y salta mi agonía, como me haces falta, como me haces falta vida mía. Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer, solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote la noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir. Te empiezo a sentir ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta, cómo me haces falta, la noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma, cómo me haces falta, cómo me haces falta. No aguanto más creo que partiré, la soledad me espanta, no quiero ver que mi vida se fue, y tú haces falta. Si me miras, nada se ha perdido, si me extrañas, seré un hombre rendido. Solo hallarás amor, si a mi vienes, te daré un montón de besos y estrellas. Solo mi amor, solo, si me quieres. Si me quieres, como yo te quiero a ti. No me dejes, no, tan solo y sufriendo así. Si me extrañas, como yo te extraño hoy. No me dejes, no, pues sin ti yo nada soy. Tú como yo no podemos estar, lejos de nuestra pasión. Es nuestro orgullo el que le hace brotar, lágrimas al corazón. No me dejes, no, tan solo y sufriendo así. Qué bonito despertar, después de una noche de amor. Saber que somos de los dos, que estamos juntos hasta la eternidad. Qué bonito es amarte, qué linda es esta realidad. Quiero agradecerte amor, esa comprensión que ahora tú me das. Que con ese corazón a la vida ya no he de pedirle más. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti. Y son mis sueños una realidad. Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío. ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti. Y son mis sueños una realidad. Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío. ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti. Y son mis sueños una realidad. Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío. ¡Qué felicidad! Si nuestro amor no fue perfecto, culpa tengo yo por dejarte sola. Me olvidé de tus afectos y mi alma llora por ti. Ahora soy parte de tu historia. Solo me queda saber que te tuve, que te tuve y te perdí. Como quisiera tenerte ahora que siento tanta nostalgia. Como quisiera escucharte esas palabras que me hacen falta. Pero el destino ha cambiado mis ilusiones por decepciones. Y aunque la vida sea larga, ya no han de unirse nuestros corazones. Y pensar que ya eras mía y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo hoy dentro de mí. Y recordando tan solo que te tuve y te perdí. ¡Qué fácil resultó para ti fingir la pasión! Mentir en cada beso, en cada noche de amor. Mentirosa, antes de sentir más dolor, me voy para siempre. Me voy muy lejos, ahí te dejo tu falso amor. Es tiempo de mi partida, pues de mí no necesitas. Lo he notado tantas veces y... Es por eso que te voy, el cariño que me dabas. Era falso como tu alma, pero ya perdí la calma. Y ahora, tu juguete, ya lo soy. Yo tan solo te pedí, un poquito de calor. Pero en ti solo encontré, penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás, un cariño y no hallarás. Pues tu vida ya será, falso amor y nada más. No creas que sigo en tus manos. Ya se te acabó el corrido. Lo nuestro polvo fue y ya se ha ido. Ahora no creo más en ti. Debo agradecerte la enseñanza. Soy hombre libre y gracias a ti. Ahora sí, se acabó el amor que te tuve. Te entregué el corazón y contigo no pude. Hoy ya son por demás. Tus palabras sinceras, nunca conseguirás. Que otra vez yo te quiera. Y tú ya no pretendas jugar más conmigo. Aunque sufrí contigo, tú con otros sufrirás. Ya no pretendas decir que me quieres. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Te lo dije una vez, que me lo hiciste llorar. Que como sé querer, así sé olvidar. Créeme que me dolió mucho perder tu amor. Pero tuve que hacer lo que mi alma ordenó. Ya no pretendas jugar más conmigo. Lo que sufrí contigo, tú con otros sufrirás. Ya no pretendas decir que me quieres. Ya no pretendas decir que me quieres. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Ya no pretendas jugar más conmigo. Lo que sufrí contigo. Lo que sufrí contigo, tú con otros sufrirás. Ya no pretendas decir que me quieres. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Siempre fuiste lo más importante, lo que más quería en la vida. Ahora me queda tanto dolor, confusión y en mi corazón tragedia. ¿Por qué te burlaste de mí? Ya sé que solo fui una ilusión pasajera. Cómo me duele perder lo que más quiero en la vida. Y más me duele saber que todo fue una mentira. Nunca quisiste mirar por dentro mis sentimientos. Y ahora tengo que aguantar esta pena que traigo adentro. Sería el destino traidor el que me trajo hasta aquí. ¿O fue tu maldito amor en el que siempre creí? Yo ya no sé si tu amor es un castigo mortal. O una ilusión pasajera que llegó por vez primera a mi pobre corazón. Pensé que ya te había olvidado. Bastó mirarte desde lejos. Para darme cuenta que te sigo amando. Que sigo necesitando tus besos. Solo te vi pasar. Y desde entonces... Ya nada es igual. Sigo buscando tu cariño. Como un loco buscándolo. Buscándolo hasta el final. Nuestras miradas se cruzaron por entre la gente. Y una extraña sensación llegó a mí. Todo esto en un momento sucedió tan de repente. Mas comprendí lo que sentí. Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado. O es difícil para mí es tenerte a ti. En mis noches solo pienso en la ilusión de verte a mi lado. Pero tu amor no es para mí. Y desde entonces sigue creciendo una obsesión dentro de mí. Y desde entonces sigue sufriendo mi corazón solo por ti. Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado. Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado. No es difícil para mí. No es difícil para mí es tenerte a ti. No es para mí. No es para mí. No es para mí. Y desde entonces sigue sufriendo mi corazón solo por ti. Y desde entonces... No voy a perderme por tu desamor. Ya tuve bastante con tu traición. Me voy echando todo al olvido. Sé feliz y que te vaya bonito. Sé que solo bastará un rato más para que te arrepientas de lo que has perdido. En un rato más me voy a marchar muy lejos. Tengo que partir y llegué tarde a ti. Me alejo. No sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas. Ya no puedo más. Un amor así ya no me interesa. En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste. O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste. Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme. Por causas de honor lo sabes mi amor no puedo quedarme. Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas. Si quieres también platícale a él lo que me contabas. Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido. Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido. En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste. O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste. Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme. Por causas de honor lo sabes mi amor no puedo quedarme. Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas. Si quieres también platícale a él lo que me contabas. Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido. Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido. Vivía de un mundo de ilusiones y alegrías. Quería que me amaras de verdad. Por todos lados te buscan mis noches y días. Vacío estoy y esa es mi realidad. Mi fantasía ha sido quererte viviendo preso de tu falsedad. Cuando creí que había encontrado el amor cuando me enamoré de ti. Te dejas tan solo, solo recordando, aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando. No puedo evitarlo, te lo estoy pensando. Que solo fue una fantasía, tu vas. Soñé y nada más que ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tu no estás. Aquella dulce fantasía terminó. Y hoy solo quedé ilusionado. De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Pero estoy pensando. Es que solo fue una fantasía, tu vas. Soñé y nada más que ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tu no estás. Aquella dulce fantasía terminó. Y hoy solo quedé ilusionado. De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Te sigo esperando. Hasta aquí llegué con mi carga. No puedo seguir atado a tu falda. Necesito dejar de ser tu sombra. Pedirle a mi corazón que todavía te nombra. Que olvide tus amores y te diga adiós. Que olvide tus besos por el bien de los dos. Por bien de los dos, mi amor, es mejor separarnos. Pues de continuar así, terminaremos llorando. Mejor es pensar que no, no pudimos amarnos. Que no siempre en el amor, salimos triunfando. O ganas tú, o gano yo, la discusión que siempre ha de surgir. Y que al final terminará por insultarnos, herirnos y odiarnos. Por eso es mejor seguir. Cada quien su camino. Debemos decir adiós. Por bien de los dos. No quiero pensar lo que sería de mí sin ti. No quiero creer que ya te perdí. Es triste imaginar el mundo así, sin el calor de tus brazos, sin tu perfume a jazmín. Es triste imaginar que solo recordaré tus labios, tus labios de fuego y carne. Es triste imaginar que un día me dejes pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura. Vivir sin tu calor, sin tu dulzura. Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas. Yo te pido corazón, evitar las despedidas. Porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas. Ahora que tú estás conmigo, te pido. Que nunca vayas a dejar este nuestro nido. Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos. Es triste imaginar que un día me dejes pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura. Vivir sin tu calor, sin tu dulzura. Me dejaste pensando que iba a vivir por ti llorando. Te equivocaste de nuevo. Porque ya llegó a mi vida el amor. Y es de que ahora preguntas por mí. Hoy solo cantarte puedo. De lo bello de este cielo azul. Ya te olvidé ingrata. Ahora, ahora, ahora soy más feliz que tú. Mira qué vino a suceder. Fue cuando menos esperaba. Llegó a mi vida un nuevo amor. Cuando más lo necesitaba. Por muchas noches yo lloré desde aquel día que te fuiste. Pero no pienses en volver y apagarnos lo que perdiste. Y hoy al fin, otra vez a mi vida sonríe el amor. Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor. Esa linda que me he enamorado tan de repente. Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente. Estoy un poco más feliz que tú. Pues sin querer me enteré. Que todavía preguntas por mí. Y yo ya te olvidé. Y hoy al fin, otra vez a mi vida sonríe el amor. Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor. Y hoy al fin, otra vez a mi vida sonríe el amor. Y trataré de cuidarlo para que te sea mejor. Esa linda que me he enamorado tan de repente. Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente. Soy un poco más feliz que tú. Nuestro querer me enteré. Que todavía preguntas por mí. Y yo ya te olvidé. Estoy ahogando mis deseos. Quiero estar junto a ti. Pero es tu forma de ser la que destruye nuestro querer. Quisiera quedarme contigo. Pero, ¿qué va? Será mejor no volvernos a ver. Esta noche me he puesto a pensar. En las cosas que tuvimos que hablar. Y ahora he llegado a entender. Que nunca nos podremos comprender. Que tú tienes tu forma de ser. Que yo tengo la mía también. Somos muy diferentes. Ya ves. Y lo que eres. Así es. Yo trato de encontrar tus sentimientos. No más estoy buscando ese momento. Que pueda entregarte mi pasión. Y no lo encuentro. No podemos jugar con nuestras vidas. No existe la verdad en la mentira. Es mejor no volvernos a ver. Solo tu recuerdo me mantiene vivo. Aunque sé que no vendrás. Me abraza y me lastima esta soledad. Como me duele estar solo. Ahogando mis ganas de amar. Ya no quiero estar así. Ya no quiero estar solo. Solo. Nunca más. Nunca más. Hoy que no estás a mi lado. Siento una inmensa soledad. Presiento que jamás volveré a verte. Y eso me lastima, me hace llorar. Siento que mi vida se está acabando. Y que no te veré ni en la eternidad. Tanto era el amor que me tenías. Que es difícil ver la realidad. Me siento solo, solo, solo. Como no me había sentido. Como nunca me sentí. Me siento solo, solo, solo. De mi vida nada queda. Tu recuerdo es mi vivir. Ay. Siento que mi vida se está acabando. Y que no te veré ni en la eternidad. Tanto era el amor que me tenías. Tanto era el amor que me tenías. Que es difícil ver la realidad. Te veré ni en la eternidad. Y que no te veré ni en la eternidad. Te veré ni en la eternidad. Me siento solo, solo, solo Como no, no, no me había sido Para mi tierra querida es este cantar Le canto a sus pueblos a la charanda y mezcal Aunque lejos, como te recuerdo Michoacán Tierra de hembras y cabales valientes Que saben de amores, canciones y jornal El día que me muera, que me lleven mis gentes A la tierra de Dios, a mi lindo Michoacán Voy a Tamero, Michoacán, mis pueblos quiero visitar Voy a Tamero, Michoacán, mis pueblos quiero visitar Quiero estar cerca de mis recuerdos Y más te voy a recordar Esta es mi tierra, lo más hermoso Que Dios me pudo regalar Voy a pasar por Zamora Acero yo pa' pingar Voy a pasar por Zamora Acero yo pa' pingar En la piedad hay una chamaca Que son bonitas de verdad Pero ya tengo muchos amores Ahora les voy a platicar Por ahí en Morelia Tengo una chamaca pa' bailar 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 Tengo mi pedazo de mal En la calle de Rosales Recuerdos que me hacen llorar Al sentirte cerca y ver tu sonrisa Mi cuerpo y alma se agitan Me enamoran tus curvas Mi corazón palpita Como me envuelve tu cuerpo Cuando bailas mi nacayita Al oír la cumbia Pienso que este mi ritmo La necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura Me hace feliz Al oír la cumbia Pienso que este mi ritmo La necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura Me hace feliz Bien que sabe bailar De ritmo gozar Y mi mente al volar Me parece mirar A mi nacayita Y el que sabe bailar Este ritmo gozar Y mi mente al volar Me parece mirar A mi nacayita Naca, nacanajayita Soy tan feliz amor A verte cerquita Naca, nacanajayita Yo le agradezco a Dios Por ser tan bonita Como te quiero Y nacanajayita Ahora si muchachos A ganar muchos dólares Lo que hay que hacer en la vida Rodeando veredas Y burlando vigilancia Llevando solamente fe y esperanza Los alambrados Los alambrados cruzaron Para el otro lado Superando discriminación y dolores Con valentía trabajan Para ganar muchos dólares De México De México habían salido Hasta Tijuana Llegaron Por no traer sus papeles De alambrados Se pasaron Se cruzaron Por el terror Su rumbo Habían agarrado Iban rodeando veredas Como lo habían acordado Era de noche Y por eso La vigilancia burlaron Y por ahí ancho la vista Los tipos los esperaron Un helicóptero andaba Queriendo los encontrar Pero entre los matorrales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer En la vida Para dólares ganar Cuando te vi Me enamoré de tu sonrisa De tus ojos Y de tu forma de bailar Me muero porque seas mi novia Vamos Dime que sí Dime que sí Para juntos caminar Chaparrita Dime que sí Que sabes Quiero llevarte al altar Ya Ahora sí voy a pedirte Me des la oportunidad De Hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano Y poder caminar A donde quieras tú A donde quiera yo Y así de la vida Poder saborear Sintiendo La miel de tus besos La miel de tus besos Ya Me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear Y a bailar Ya Me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Que bonita estás mi amor Tomarte la mano Y poder caminar A donde quieras tú A donde quiera yo Y así de la vida Poder saborear Sintiendo La miel de tus besos Hoy le robé al rosal Una flor de sus ramas Iré en busca de tu amor Con ilusión y con ganas Con ganas de robarte un beso Decirte que eres lo más bonito Decirte que te quiero con el alma Te quiero quedarme contigo Para cuando llegue el alma Necesito rosas Necesito rosas Para entregarte mi amor Necesito rosas Necesito rosas Rosas rojas de color Yo quiero decirte Que tú me comprendas Como te quiero yo a ti Y dentro de mi alma Llevaré plantada Una rosa para ti Una rosa para ti Mi amor Una rosa para ti Mi amor Llevaré plantada En mi corazón Una rosa para ti Mi amor Una rosa para ti Mi amor Yo quiero entregarte Y quiero decirte Que te quiero yo Después de tanto esperar Hemos realizado nuestro sueño Hoy te llevaré orgulloso Hasta el altar Y juraré ante Dios De tu amor ser el dueño Al fin Después de tanta espera Le pediré a Dios Que este amor Nunca Nunca se muera Ahora si somos felices Que hemos quitado las barreras Que existían entre los dos Al fin Mi amor Somos felices Ya hemos unido nuestras vidas Con la bendición de Dios Al fin Ahora Hemos llegado A este anhelo tan soñado Ya no habrá más soledad Que nos importa ya el pasado Si en el presente hemos logrado Nuestra gran felicidad Al fin Somos felices No hay ni raíces Ya que el raro amor Al fin Somos felices Hemos unido Corazón con corazón Con el paso de los días He aprendido a aceptar mis errores No aguanto las ganas de volverte a ver Detenerte en mis brazos Dame otra oportunidad Quiero llenarte de besos Decirte que te sigo amando Vamos Dame otra oportunidad Vamos Dime como y cuando Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo Yo no dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Me he pedido a Dios Porque estoy completamente ¡Vamos! 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 A veces era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto No cabe duda que todo se paga en esta vida Me pagaste con la misma moneda Diste rienda suelta a tu venganza No sé quién perdió más Solo sé que no he podido olvidar cuando me viste con otra Quisiera nunca haberlo hecho Perdona Y ojalá a ti Dios te perdone Me iré con mi error Y de mí No volverás a saber nunca 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 Recuerdo cuando estaba en el error De cambiar a otra por ti Tu rabia descargaste sobre mí Y mi falta conocí En verdad Te quería Y fingir más No podía Después Que te pedí perdón Continuamos Nuestro amor De todo aquello que pasó No existía ningún rencor Y ahora fuiste tú la que me dio La sorpresa que mi corazón nunca esperó Ahí en el lugar de nuestra cita Se abrazaban los dos ¿En dónde quedó la promesa de los dos? Que tú misma juraste con palabras de tu voz ¿En dónde está el coraje que te dio Cuando me viste tú con otra? Nadie es perfecto Muy bien lo sé Quiero retener tus afectos Y no encuentro qué hacer Ya te bajé la luna Y te amé con fervor Tal vez te di demasiado Y ese Y ese fue mi error Tantos besos tan sinceros Que nos dimos Parecía que florecía nuestro amor Hasta nuestro corazón le prometimos Que jamás le causaríamos dolor Es tan duro soportar los sentimientos Cuando estos solo tienen decepción Y ahora sin piedad tú me lastimas Sin motivos Sin motivos y sin una explicación Yo nunca pensé que tú le hicieras esto A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error fue entregarte todo Y hasta mi confianza que es la que hoy perdí No podía contener mis ganas de abrazarte Cuando te vi llegar Estabas tan linda Que me perdí en el mar de tu mirada No sabía lo que me esperaba No pude imaginar No pude imaginar Que me dejabas La noche era hermosa Como tu mirada Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Lo sigo llorando Que estabas Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte Besarte Y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo llorando Estabas Estabas Muy linda En aquella noche De nuestra despedida Si tú te fueras Si tú te fueras de mí El mar no tendría cielo Y el cielo Ni siquiera volvería a ser igual Si tú te fueras de mí Los montes serían desiertos Y mi alma Un camino sin final Si tú te fueras de mí No sería este suelo Una alfombra de flores Deseosa de verte caminar Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno Sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mi corazón De mi corazón De mi corazón Que te parece mal Para borrarte Ese dolor A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Que siento por ti A veces A veces A veces Quisiera Arrancar tu dolor Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé No sé qué sería De mi existir No sé Han pasado los años Cuando amamos, quisimos Nuestras almas, lloraban Por tanta felicidad Era una noche, como esta Cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños Y vivíamos para amar Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche, como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad Hoy son cosas tan indiferentes Hoy son cosas tan indiferentes Nunca, nunca, nunca he podido Nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche, como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo Y vanidad Cometí un error Y hoy caro lo estoy pagando No puedo estar sin ti Mi amor Te estoy necesitando Tú eres todo para mí Entiéndelo mi vida Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Perdona Cariño Por lastimar tus lindos sentimientos Estaba Estaba Errado Y nada me importó En ese momento Quisiera Pedirte Que vengas Que vengas a mi lado Para siempre Pues sufro Y lloro Con tu imagen grabada En mi mente Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy Por el camino que voy No llegaré Tú llenas mi corazón Te necesito ya aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti No sé que hiciste de mi amor Lo echaste todo al olvido Busqué mil maneras de amarte Y estoy perdiéndote Lo siento Te di mi vida Y no lo entiendo Me dejas sin respuesta Y solo pienso Y pienso Y pienso No sé por qué No sé por qué Pero hace tiempo Que noté Que tu mirar Se pierde en algo Que no sé Me haces pensar Que tu ilusión Por mí acabó Que hay alguien más Y tiene algo Que no tengo yo Será Tal vez Que quieres ver La realidad De que no soy Lo que tú quieres En verdad Me duele ver Que lo mejor Que tengo yo Es mi amor Tu corazón Lo rechazo Y sufro Pienso 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 Lo que puedo hacer Para estar en tu felicidad Pienso Pienso Siento Pienso Que pasará En mi mañana Si te dejará Eres modelo de princesa Sabes cómo dominar tu terreno Eres gata celosa Amante sin freno Por ti mis adentros suspiran Diciendo una cosa Eres lo más bello de mi vida Eres mi linda esposa Hoy cumplimos muchos años Desde el día en que nos casamos Y aún seguimos siendo fieles Aún sigue perdurando Ese amor que ante Dios Prometimos conservarlo Compañera de mi vida Sigue siendo la querida Reina de mi corazón Nuestros hijos son ejemplo Del amor que hemos tenido Y si en algo te he ofendido Hoy te pido tu perdón Eres la mujer más buena Eres tierna y cariñosa Yo le doy gracias a Dios Por tener tan linda esposa Música Compañera de mi vida Sigue siendo la querida Sigue siendo la querida Reina de mi corazón Nuestros hijos son la querida Nuestros hijos son ejemplo Sí, linda esposa Sí, linda esposa